Hola, buenas noches, sean todas y todos bienvenidos al presente contacto en directo de inmediato. Nos trasladamos al Palacio de Miraflores con nuestra compañera Indira López. Indira, buenas noches. Así es, gracias a Josmar y por este contacto informativo. Lo establecemos hasta ahora cuando continúe en desarrollo la agenda de trabajo del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, quien recibe en el Palacio de Miraflores a la triple monarca Yulimar Rojas. Vemos entonces las imágenes de lo que ha sido la llegada de nuestra reina que ha sido acompañada en este momento por el ministro del Poder Popular para la Juventud, Mervin Maldonado. Allí vemos entonces ese abrazo fraterno entre nuestra reina y el presidente Nicolás Maduro, también recibida por la primera combatiente, doctora Silvia Flores de Maduro. Muy ameno este encuentro de mucha alegría, de sentimientos de patriotismo, toda vez que nuestra reina del salto triple se encuentra con el jefe de Estado Nicolás Maduro. Hoy en vísperas de la Navidad para recordar y compartir esos gratos momentos que han unido a todos y todas las venezolanas en este triple, lo que ha sido también en este encuentro de nuestra triple campeona mundial que llega a Venezuela con su sonrisa característica y sobre todo con ese corazón lleno de amor por el pueblo y por la tierra que la vio nacer. Vemos allí entonces en las imágenes la brillante atleta comparte con las autoridades este momento que sin duda es expresión de la Venezuela que se levanta con la generación de oro. Yulimar Rojas es nuestro orgullo, nuestra digna representante de la mujer, de la juventud venezolana. La última visita al Palacio de Miraflores de Yulimar Rojas la realizó el pasado 16 de septiembre de este año 2022 cuando el presidente Nicolás Maduro celebró en este Palacio de Miraflores con el pueblo venezolano la victoria histórica del atleta. Allí el jefe de Estado condecoró con la orden libertadores y libertadoras en su segunda clase lanzas de libertad en reconocimiento a su compromiso y trayectoria internacional. Esta joven oriental nacida en el estado Anzuategui específicamente en Puerto la Cruz el 21 de octubre de 1995 ha cosechado los mayores logros en este año 2022 donde se ha desarrollado una campaña perfecta. Nos referimos a sus triunfos como campeona mundial bajo techo en Belgrado con el salto de 15.74 metros lo que le valió el récord mundial el pasado 20 de marzo. Para entonces el jefe de Estado Nicolás Maduro expresó en su cuenta de la red social Twitter Bravo Yulimar conquista el campeonato mundial de atletismo indoor Belgrado 2022 con un récord de 15.74 metros, tricampeona y récord del mundo. Dos hazañas que quedan grabadas en la historia con el nombre de Yulimar Rojas de Venezuela para el mundo. Qué orgullo, felicitaciones, escribía el presidente Nicolás Maduro. Seguidamente Yulimar Rojas se coronó campeona mundial en Oregón con un salto histórico de 15.47 metros, nuestra primera triple monarca. Esto ocurrió en julio de este año cuando toda Venezuela se llenó de júbilo para celebrar esa victoria patria que hoy todavía compartimos y que le agradecemos a nuestra reina por haber puesto el tricolor patrio en alto. Más tarde se convierte en bicampeona de la Liga de Diamante con un salto de 15.28 metros el 8 de septiembre de este año 2022. Un año fructífero, lleno de glorias para esta brillante atleta que no deja de sorprendernos porque es nuestra reina universal del triple salto y hoy está de visita acá en el Palacio de Miraflores. Con tan solo 27 años ha sido campeona todas las etapas del ciclo olímpico. Única mujer con oro en la máxima cita, única atleta del planeta que cosecha tres títulos mundiales consecutivos y además la única que también acumula tres oros en mundiales bajo techo. Se destaca que en esta trayectoria de Yulimar Rojas en este año 2022 fue una de las 100 mujeres más influyentes del mundo por sus hazañas deportivas que marcaron un hito mundial y que son inspiración para las generaciones futuras. Además recibió este año su sexto galardón como atleta del año de los premios Generación de Oro. En contexto recordamos para quienes nos sintonizan a esta hora por las pantallas de Venezolana de Televisión y quienes están disfrutando de lo que ha sido esta visita de Yulimar Rojas acá al Palacio de Miraflores que la venezolana con un arduo trabajo logró la victoria como campeona olímpica en 2021 en los Juegos Olímpicos de Tokio para lograr una marca de 15.67 metros mientras que en el año 2020 fue elegida como la mejor atleta femenina del año por el World Athletics. El 21 de febrero de 2020 Rojas rompió el récord del salto triple más lejano femenino con un salto de 15.43 metros en el Medivilla de Madrid en Madrid, España. Para entonces escribió en su cuenta en la red social Twitter nuestra bellísima atleta Hoy recibo un reconocimiento oficial de Guinness World Records por marcar el récord mundial del salto triple indoor más lejano 15.43 metros. Gracias, estoy muy feliz. Así lo celebro. Yulimar ha sido campeona en los años 2017, 2019 y 2022 bajo techo en 2016, 2018 y también en el año 2022. Sigue cosechando éxitos para este 2023 con nuevos desafíos que estamos seguros todos los venezolanos logrará coronar sus sueños con la constancia que la caracteriza y que sin duda nos seguirá brindando satisfacciones y orgullo patrio. Vemos entonces allí lo que ha sido esta hermosa visita, esta por demás sentida visita en esta víspera de Navidad de Yulimar Rojas al Palacio de Miraflores, sin duda alguna la atleta que ha puesto en alto el nombre y el tricolor patrio y que sigue siendo inspiración para la generación de oro. Con estas imágenes despedimos este contacto informativo. Adelante, Yosmari. Así es, Indira. Muchísimas gracias por la información. Nosotros estaremos atentos al desarrollo de esta actividad, el encuentro que sostiene el presidente de la República, Nicolás Maduro, la primera combatiente, Cilia Flores, el ministro del Pueblo Popular para la Juventud, con Yulimar Rojas, orgullo nacional. Con esta información vamos a despedir este contacto en directo.